El pasado lunes 7 de agosto se han abierto las pre-inscripciones para aspirantes a cursar las carreras que tiene la Universidad Nacional de los Comechingones. Esta pre-inscripción se abre ahora y queda abierta el resto del año. Y bueno, estamos aprovechando para invitar a todos aquellos estudiantes, a todas aquellas personas que quieran sumarse a la propuesta académica de la universidad, que se acerquen. En esta oportunidad, como decía, se abrieron las pre-inscripciones. Tenemos en el mes de octubre para ofrecer a quienes se pre-inscriban ahora la posibilidad de hacer el curso preparatorio universitario, que es el curso necesario para el ingreso luego a las carreras. En caso de no poder hacerlo ahora en octubre, tienen otra oportunidad en febrero. Pero bueno, se abren las pre-inscripciones ahora en agosto precisamente para eso, para poder brindar esa oportunidad a quienes quieran ir adelantando, poder hacer el curso preparatorio en el mes de octubre. ¿Cuáles son los requisitos para esta pre-inscripción? En este caso tienen que ingresar a la página web. Ahí van a encontrar una pestaña que dice ingresantes. La inscripción es 100% online. Y allí, bueno, tienen que cargar una serie de información. No tienen que presentar por ahora ninguna documentación. Sí, por supuesto, una vez que se va consolidando las inscripciones, luego que aprueban el curso de preparatorio universitario, ya tendrán que presentar los papeles de la finalización del secundario, bueno, todo lo que allí se requiere. Pero en esta oportunidad tienen que entrar, es todo online, entran a la página web www.unlc.edu.ar, van a la pestaña que dice ingresantes y ahí van a tener toda la información. Incluso también se van a poder informar sobre en qué consiste este curso preparatorio y, bueno, cuáles son los contenidos que se abordan en el mismo. ¿En cuanto al curso preparatorio, ya tienen una fecha definida? Estamos terminando de cerrar eso, en función también un poco de los inscriptos, pero va a ser muy probablemente la primera semana de octubre que comencemos. Para el año entrante, 2024, ¿qué fecha estarían iniciando las clases? Como para saber hasta cuándo sería la posibilidad de inscripción o preinscripción. Sí, bueno, todavía no se ha elaborado el calendario académico 2024, pero generalmente, ya como es una costumbre de la universidad, solemos iniciar. La primera semana de febrero, el taller, el curso preparatorio. Pero bueno, hay tiempo para inscribirse. Lo importante es que se acerquen cualquier duda, cualquier inquietud, referido ya sea a las carreras, de qué trata cada carrera, o cuáles son los temas que se abordan, o desde el punto de vista administrativo, los papeles, lo que haga falta. Se pueden comunicar por vía mail a alumnos.unlc.edu.ar o acercarse también aquí a la Villa de Merlo. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que pueden acercarse para conocer y saber qué es lo que precisan o lo que necesitan para poder inscribirse. ¿Cuáles son las propuestas académicas? Bueno, la universidad tiene una propuesta muy variada. Tenemos un perfil muy reconocido en ciencias ambientales, en todo lo que tiene que ver con las ciencias ambientales. Y en este sentido, tenemos por un lado las propuestas de ingenierías, ingeniería en recursos hídricos e ingeniería ambiental. Luego tenemos licenciaturas en paleontología, en ciencias ambientales, en meteorología, ciencias de la atmósfera y en artes visuales. Y en el caso de oferta de pregrado, en las tecnicaturas, tenemos la tecnicatura en gestión del agua, en artes visuales, la tecnicatura en meteorología y la tecnicatura en ordenamiento territorial.